hola qué tal patriota yo soy yo soy el presidente y esto es patria fricking si no sabéis equivocar el canal como que eres que bueno pues nada sin más dilación comenzamos y eso voy bueno concretas hoy tenemos un montón de noticias tenemos noticias sobre el ser de rodaje desde que se han visto las primeras imágenes madre mía que imágenes tenemos el escuadrón suicida también tenemos otro tráiler escuadrón suicida que madre me vais a alucinar de marvel de barrio tenemos cosas madre mía tenemos una serie infantil que les va a encantar a todos los niños en animación tenemos novedades sobre el videojuego de guardianes de galaxias pero sobre todo tenemos el próximo tráiler de sanchi es increíble y también tenemos independientes y independiente sobre todo de the boy así que sin más dilación como tenemos un montón de noticias sin más dilación pues comenzamos crisis marvel bueno bueno patriotes parece ser que en la serie de armas war se va a lidiar con las consecuencias de la muerte de tony star efectivamente sabéis estamos interesadísimos de ver armor war solamente por eso la verdad es que no nos interesa para nada podéis hablar de muerte en este canal es un hombre de afición mafia bueno patriotas parece ser que se desconociera que se supone que va a aparecer en amazon prime en algún momento del futuro que es sobre una aerobina arácnida pues si esa serie parece que ya tiene showrunner y es con especial y va a ser su showrunner pero tenéis de cuenta que no existe bueno bueno patriotas parede que ilusional estoy mi brujita preferida si nuestra brujita preferida va a hacer alguna serie o película después de doctor extraño 2 y estoy hablando de la bruja escarlata de lisa y tolsen que brutal ilusional y con ganas de ver el lisa y tolsen otra vez como la bruja escarlata a vosotros que os parece dejadme en los comentarios bueno bueno patriotas que ilusional estoy y es que parece ser que la película de spider woman va tomando forma al parecer corre el rumor de que la película que dirigirá olivia well que todavía tiene actriz tendría un rumor por ahí adaptará fielmente el origen de jessica adriu todo ese lío con lo de hidra pues un experimento científico que su padre no es su padre de verdad bueno un lío tremendo pero ojalá hace fielmente porque no lo sabes que como que pues digamos que es nacimiento cuando alguien nace tú como naciste bueno en fin continuamos bueno patriotas qué noticia nos traigo y es que parece ser que la película de guardianes de la galaxia va a empezar a rodar de noviembre a abril este mismo año ya está saliendo compatriotas qué alucinante segundo tráiler nos han traído de sanchi os lo voy a dejar en la descripción para que no hay problemas con el copyright ya lo saben y es que hemos visto el segundo tráiler de sanchi ya ya lo tenemos ya lo podemos comprobar os lo dejo en la descripción y al final del tráiler hay una sorpresa se enfrenta contra la abominación bueno vemos la abominación enfrentándose contra supuestamente won la abominación la que va a aparecer en hulk a la que vimos en la película de jul la que hizo edward nartan si esa abominación un poquito mejorada os va a sorprender nos saben que va a ser increíble y además aparece un dragón de agua que puede ser weilú y no fin fanfun como se especulaba vosotros qué pensáis dejadme en los comentarios os ha gustado el tráiler también dejadme en los comentarios bueno bueno patrón ya sé lo que tienes que hacer te suscribes le das a la campanita todas para que llegue a tu correo electrónico y a tu teléfono móvil todas y cada una de las notificaciones efectivamente además darle like si te ha gustado el vídeo está usando la intervención de mafia déjamelo en los comentarios cualquier cosa que quieras aclararme vídeos nuevos que te gusten cualquier cosa que podamos mejorar del canal no tienes más que decírmelo así que sin más dilación continuamos vamos con la noticia de fe bueno patrón os tengo que hablar sobre la tercera temporada de titans bueno tenemos un montón de noticias sobre tercera temporada de titans por una parte tenemos noticias sobre raven vale tenemos las primeras imágenes de raven además raven hará de ser que esta temporada no va a poder controlar sus poderes tenemos más novedades sobre tamarán si el planeta de bloodfire y de starfire si ese planeta y ya lo sé y ya lo sé no son no son pero por favor no además tenemos noticias sobre dick grayson al parecer no puede volver a casa madre mía y jason 2 y el espantapájaros jason 2 y el espantapájaros se unen para efectivamente para ser aliados contra un enemigo común el joker y nos han mostrado las primeras imágenes del teaser trailer de tercera temporada de titans en la tercera temporada de titans podemos ver imágenes de oráculo hablando con dick grayson allí son todo capturado y capucha roja y las primeras imágenes de espantapájaros bueno patrón es madre mía es alucinante os traigo las primeras imágenes de john cena como peacemaker en el set de su serie de peacemaker y freddy stroman como el vigilante madre mía yo sé que estoy esperando como agua de mayo es ironía mafia ironía en fin este macio bueno patrón es parece que droga y droga abandonará en la tercera temporada de batwoman la serie a los motivos no lo sabemos pero parece ser que abandonada la serie a lo mejor se huele que no hay cuarta temporada a lo mejor se huele que no hay cuarta temporada si a que te encantaba que es entusiasmante es alucinante a que os encanta hola patriotas parece ser que se han empiñado en hacer una serie de madanza nadu si recordar que madanza nadu es una bruja pero es una hechicera una divina más bien una divina tipo de esas que tiene la bola de cristal y que echan las cartas que adivinan los futuros ya está es eso pero a nadie le importa una serie de madanza nadu ya sabéis que madanza nadu se llama inuwe y burla y que fortalece es una bruja inmortal con cientos de años que se remonta a la caída del atlántido pues sí pues se han empeñado en hacer una serie de madanza nadu y parece ser que va a haber una serie de madanza nadu para hp aún más que guay a que se encanta bueno patriotas piel brosan ha estado en el set de platán y ha acabado sus intervenciones en el set de platán recordar que nuestro 007 favorito nuestro jizzbon favorito ha acabado de robar sus escenas en black adan recordar que él es el doctor destino el doctor fey en la película y ha hecho una mezcla mixta entre traje de captura de movimientos y el traje real que va a llevar el doctor destino madre mía pues esos datos ilusionados y con muchísimas ganas de ver a piel brosan y el roja de black karen y a quien no le gusta representar steel hola patriotas soy el hacker hoy os traigo información privilegiada en exclusiva tengo un rumor de primera mano llamela y anil vista en the good place que va a estar en hulk haciendo de titania puede hacer o puede no hacer según me han informado mis fuentes un papel en alguna película de delce ese es el rumor que os traigo rumor en exclusiva solamente para vosotros bueno en otras páginas pero es exclusivo para patráfico bueno bueno patriotas acabo de ver los trajes de la familia marvel mejorados mucho mejores son muy parecidos al traje que los traje de exclusiva hace una semana bueno no eran exclusiva era una fotita que se cae de rodaje igual que estas vamos básicamente son imágenes promocionales básicamente con los trajes de la familia marvel tenemos toda la familia marvel y sus trajes incluido el de sazán y ya veis que ya tiene la capa que no va a ser por ceji va a ser una capa fisica y pero no tiene la capucha uy que genial y que maravilloso ademas de eso que mas os traigo uuuh helen mirror como esperia tambien esta en el set de rodaje lo hemos visto con su traje de esperia recordad que es una de las morgan de las tres hermanas esta del destino que maneja el suelo de su enemiga de wonder woman eeeeh lo habéis visto lo vi de wonder woman y rápidamente a veros eso y el de noticia donde os y acabo de estrascais a fan patriotas para vosotros solamente bueno bueno patriotas acaba de comenzar el rodaje de aquaman de los indones si ya esta esta la noticia y mas y ya esta esta la noticia bueno bueno patriotas tenemos un espectaculo un alucinante segundo trailer del escuadron suicida ya sabeis que blue spot disparo y dejo en la UCI a superman pero es que no solamente sino es que se van a enfrentar a estar rollado dicen oficialmente a banda wallers es alucinante os lo dejo en la descripción porque ya sabeis que no lo puedo poner por problema de copyright pero si no os lo pondría en exclusiva pero lo tenéis en la descripción y lo podéis ver y opinar vosotros mismos no os vais a arrepentir de verlo os va a ser alucinante no vuelvas a ver mas triste de ese estilo bueno patriarcal día de noticias os traigo sobre el set de rodaje de The Flash y es que son increíbles las noticias hemos visto a Barry Allen bajando de unos juzgados no saben muy bien si es que ha ido a testificar en algún juicio han salvado a su padre pero lo hemos visto bajando a sus escandinavas de un juzgado en Estados Unidos y llevaba un anillo y todo el mundo suspira que es un anillo pedida nooo es un anillo que contiene el traje de Flash o solo que se sospeche porque es una toma tan lejana que no se ve absolutamente nada además hemos visto las primeras imágenes de Michael Keaton como Bruce Wayne porque estaba justamente en esas escenas que os habéis dicho en el juzgado está confirmado Michael Keaton es Bruce Wayne en la película y luego lo hemos visto subirse también en otras escenas supongo que por la simitud que viene de la calle tan muy cercana deportivo si no es el badmobile en un deportivo en un coche deportivo Bruce Wayne y se sube de un deportivo y además hemos visto las primeras imágenes de esa Sakai vestida con el horrible traje de Supergirl y aparte de su Supergirl de Injustice es Lara Lois o Lara Ken Lara Lois Ken como queréis llamarla a Sakai ya tenemos las primeras imágenes de ella como Supergirl hola que fue, que maravilloso no puedes decir que el traje no te gusta porque el traje no te gusta bueno patriotas llegamos a los 100 suscriptores y 500, 500 episodios de sesiones en un solo vídeo haremos un fanmade vosotros me dejáis en comentarios y yo elegiré a los actores a los personajes que van a participar que lo van a ganar claro evidentemente el argumento y quien lo va a dirigir y vosotros lo único que tenéis que hacer es dejarme en comentarios que cómic os gustaría haber adaptado ya, continuamos ahora vamos con la independencia bueno patriotas al parecer 3 nuevos actores incorporan al rodaje de The Voice por una parte tenemos a Miles Caston Villanueva que será Super Sonic un veloz luego además tenemos a Nate Welcher que hará de Blue House que recordad que es como Grand House que era como ese halcón con martillos en lugar de manos y luego también tendremos a a Patrick Lannelly que será Gunpowder que es un personaje inventado o de muy poca importancia en los cómics de The Voice bueno esos 3 actores se incorporan al rodaje de la tercera temporada de The Voice que ganas de verla pues si la verdad es que si son todos mí bueno patriotas parece ser que Lauren Holley va a hacer como una especie de parodia de la Bruja Scarlet se va a llamar algo así como Crisson Soundens que es una especie de bruja tiene algo que ver con el pasado de Soldier Boy pues va a aparecer también en la tercera temporada de The Voice Lauren Holley la procesación de The Voice vamos con los videojuegos bueno patriotas al parecer el videojuego que ha sido anunciado hace poquito en la E3 que va a desarrollar Square Enix va a tener los trajes originales y de la tercera temporada ¿no te gusta los videojuegos? es una buena noticia para los videojuegos de su manera ¿no? para los digitales es una noticia sumada a la escuela buena mucho bueno patriotas ya sabéis que tengo videos ocultos solamente para suscriptores para nadie más solo para suscriptores que están ocultos que no los vas a ver si no me dejáis un medio de contacto así que para verlo me tenéis que dejar un medio de contacto y os envío el link y los veis en exclusiva solo por ser suscriptores por ser patriotas así que sin más dilación continuamos animación bueno patriotas parece ser que la serie de animación infantil dedicada a los más pequeños sobre Spiderman Spidey and his amazing friends va a ser emitida en Disney Channel en Disney Junior este mismo agosto así que estén atentos bueno patriotas todo un huele a reconocido que están en estos momentos trabajando en una serie animada de Smallville si cuentan dos años están trabajando en una serie animada de Smallville con el reparto original o con no se todos los miembros del reparto original ya veremos que pasa esa noticia no hay más ¿por qué no participan? te gusta la saga de Smallville tiene que volar ¿no? patriotas como veis hemos hecho un análisis en profundidad de muchas de las noticias que nos quedaban por ahí todavía pendientes de DC de Marvel y de Independiente hemos visto las primeras imágenes de Sasha Calle con el traje de Superman Mike Keaton por fin en el set de rodaje de The Flash de las primeras imágenes el escuadrón suicida si el escuadrón suicida el segundo trailer que es alucinante escuadrón hemos visto también el trailer de San Chi hemos tenido novedades sobre Spider Woman etc un montón de noticias de Marvel también el noticio de Independiente 3 nuevos actores ya sabemos por fin Lauren Holly que va a hacer en The Boy y nada más para ver más tipo de noticias de este tipo podéis ver si os interese suscribir y darle a la campanita sobre todo para que le den las notificaciones además darle like si os gusta el vídeo y recordad que estarán en mis redes sociales tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram recordad que Patras Pig que es un refugio pero no son diferentes y que nos vemos la próxima semana en el próximo vídeo adiós y muchas gracias frutas patriotas espero que la semana que viene no tengamos a mafia pero aquí quien te ha creado no lo sé bueno bueno lo que tú digas no te pongas a reír no te pongas a reír